bienvenido raza a un nuevo vídeo así es me acaba de dar acceso hace como una hora dos horas el compa superman le doy muchas gracias por esa confianza compa pues ya que es complicado nosotros los conocemos durante mucho tiempo yo he subido muchos vídeos como líder rally es un gran líder rally y pues a lo mejor como él dijo el web puedes atacar si ves por ahí ya a lo mejor después no saben si soy yo soy yo es el superman el que está haciendo el rally ya que pues cuando hace un rally superman de volada se une la raza donde vamos a estar haciendo pruebas con esta cuenta la mejor de fortalezas nivel 65 y cosas así ya que pues ahorita estamos en fg y pues se puede hacer todo ese tipo de cosas vuelvo a agradecer compa por esa confianza ya sabe yo no le voy a mover nada la cuenta así como está te voy a dar a las cacerías meterla ahí entonces a lo mejor lo ven en los directos porque yo a la hora que me empieza a conectar a las 2 de la tarde más o menos y él a las 7 entonces a mejor estoy casando con ella en las cacerías web mejor la lleva porque ya te das cuenta tengo el acceso total no entonces y pues ahorita él me dijo que le había prestado la cuenta a su hermano y le movió algo en las joyas no le modificó todas las armaduras a mí me pasó algo parecido pero yo se la presté a un amigo él me borró todas las armaduras está más cabrón y pues dijo ni pedo wey me borró algunas joyas mi hermano al parecer al parecer no la no usó los cinceles parece que las destruyó no todo esto está muy cabrón ahí lo vas a la hermano del superman no por paquita joya wey grupa sin cel así que pilas ahí así que vamos a ver primeramente cómo es el líder de rally que necesita que necesita para hacer una gran agrupación primeramente estos estos héroes que tiene aquí te vamos a enseñar los monstruitos también entonces aquí raza este lo necesita la escena bélica que para agrupar más aquí nada más son 200 mil aumento que es contratado ya tienes el porcentaje no más este el ataque de infantería es cuando se activa cuando tú lo manda pero este ya lo tienes que 200 mil en tropa entonces la cazadora maldita al máximo princesa caracol también la princesa caracol pues para agrupar al momento de que ya lo tiene al máximo ya tiene dos otras 200 mil y estabilidad también entre una monstruitos y el ataque de artillería pues no necesitas ponerlo ahí desde el líder no entonces escena bélica pues también que es el guapo don guapo no que la mayoría le utiliza más ahorita está todo uno en el coliseo el superman ganándole duro entonces éste también le salió un billete realmente le voy a preguntar más o menos no me quiso dar una cifra pero dice que si son como mil dólares en mil dólares entre esos tres así nomás te la dejó mil dólares entre esos tres y luego necesitaba para agrupar más entiende entonces vámonos a la investigación carnal la economía platina todo al día no más le falta la recolección que la mayoría de gente también la defensa la tiene casi al máximo normal 7 el ejército pues claramente quien tenía que tener la investigación hasta el día de refuerzo de ataque de artillería caballería y cosas así esto para ser líder real y lo tienes que tener no entonces así es una cuenta líder real y carnal entonces la cacería de monstruos también la tiene al día es muy importante la cacería ya que pues así conseguimos los materiales y conseguimos los aceleradores mejora de defensas esto no la mayoría de gente no es todo no recomendable la defensa y las mejora nada más si te falta algún infierno poleadas ahí la mejora militar te digo superman que esto es súper importante la mejora militar pero como no quisiste crecer tanto poder te quedaste y también eso tiene que ver porque el momento de que quieres migrar o algo a lo mejor por eso no lo subió porque aquí te quita coste de subsidio pues reduce el costo cuento de toda esta madre los intercambios también es importante porque te vi pocos intercambios entonces lo voy a tener que decir como para que si esto sí es muy necesario que son los talentos y los intercambios en el comando central ya que pues con esto te guías tú para pues para mandar las tropas no que se te facilita los intercambios porque realmente pues por ejemplo tiene 1 2 3 4 5 6 y está a ver si le modifico hay unas cosas y por los talentos innatos pues está bien más o menos lo que tiene lo que es pero si le faltan más intercambios rápidos raza la neta si le falta un poco más para que tenga diferentes combinaciones ya que le falta la cazador de que le falta la de la de monstruos para que no más llegue y tasa así como el agua y oblos ya viaje que la infantería que la caballería y yo por ejemplo tengo muchos me cuenta rey fernando y por eso le digo que si le hace falta pero ni modo no lo que hizo él para no seguir investigando entonces liderazgo de ejército es súper importante liderazgo ya que pues aquí también te da un poco de ataque y poco más de salud ya que esto es muy importante el ataque de ejército para pegarle duro y a las a las maravillas carnal entonces el comando militar pues comando militar también pero aquí casi no nada más esto que esté aquí la ofensa cuando tú tienes furia y todo ese pedo esto sí como que ocupas un poco más la defensa y que el talento oculto también pero duró un montón pues le sube mucho poder por eso mejor no lo ha hecho los monstruitos como los tiene no ha llegado al pacto 4 claramente uno de los monstruitos mejorados son los de pacto 4 como yo te dije que viene siendo una larva los monstruitos pues lo bueno hay mucho bueno 4 4 que te ayudan pues es que también y él subió mucho poder pues por eso mucha investigación un rato no va a poder emigrar le gusta andar en reino reino migrando allí con sus amigos y esa madre pues no no te deja muchas veces no todo esto subir todo este power y de mucho power y yo te digo para llegar al pacto 4 no es mucho vas a subir entre 5 a 10 millones entonces combate de monstruitos esto sí lo tenía que tener esto en las cosas que tienen que tener el de rally de a huevo ya que por el espacio 4 lo necesitaba ya lo tiene y yo creo que va a seguir subiendo esto y acá pues va a tener más ataques de hasta que dejar citó los monstruitos desplegados entonces también muy importante carnal toda esta pálida de rally no batallas por la maravilla esto es lo que es más importante raza esto es lo más importante subir esto al máximo acá te da una agrupación de 500 mil fíjate son 600 mil nada más los héroes pero con esto aquí a completas casi todos 600 500 mil más otros 500 mil es un millón más un millón y medio casi con las otras tropas me entiendes entonces necesario gente es muy necesario que velocidad entonces aquí está aquí está el truco aquí está la cosa donde tú mejoras no en las t5 pues ya tiene las t5 el compa no puedo enseñarle eso pero ya no me le falta el vengador luminario que la mayoría de gente utiliza para esto se gastó una buena lana también más de como 700 dólares a mil dólares más o menos para llegar a las t5 hasta más carnal este cuenta se le ha metido demasiado se le ha metido más de 1500 o mil dólares hasta más wey entonces vamos a ver los 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 monstruitos carnal vamos un poco los monstruitos que ya lleva por ejemplo este buen apetito ya lo tiene pero no lo tiene marcha otro elefante lo que no lo tienen una cosa cuánto le ha metido yo le pregunté más o menos ha metido dijo que entre 600 800 dólares en los monstruitos pena a mil dólares 600 a mil dólares más o menos no me quiso dar una cifra adapta porque no no se acuerda es el otro que está subiendo será la descarte que le faltan bastantes runas en todo yo lo estoy hablando de todos los monstruitos que le ha metido encima o menos esa cantidad de este pues le faltan 84 todavía de la negra a la mejor dijo que mejor compraba las cosas y yo lo sabría en directo y cosas y mejor tengo vídeos de ese estilo entonces también está dando a la abeja reina que le faltan 111 y pues sale sale muy caro carnal es muy caro todo este tipo de vainas el gargantúa también que le faltan bastantes entonces al parecer creo que va a ir primero por él por la negra y luego pues buen apetito ya está no la negra full full entonces ahorita vamos a ver qué show mientras la marcha dando el pacto 3 y después le enseñamos la armadura raza como te digo ahorita está en rango 7 ya lo bajaron al parecer a ver y que lo atacaron el toni ese atacó tres veces y hasta por fin pudo pero está en la gorra del top 1 haya loco y te vamos a poner a casar con ella con las dos cuentas que ahí están pegaditas y hay que darle carnal no sé qué va a investigar y te la pregunta porque no parece no tiene recurso ya se va a quedar en ese poder cosa te digo que está cabrón este way a veces no tiene tiene estrellas dijo que mejor compraba cofre fortuna y ya la habría yo en directo cosas y dijo loco a ver después que eso de las dos cofres los cofres tiene bastantes carnal tiene bastantes tiene un montón así como la de abajo algún directo mañana abriendo cofres de estos y pues ánimo raza pero que le guste el vídeo le voy a enseñar otro vídeo mañana de la armadura de ataque y lo que le movió su hermano ánimo